Sábado 7 de diciembre lo experimentamos el ingreso de Venus en acuario. Venus va a estar en acuario del 7 de diciembre hasta el 2 de enero del 2025. Anótenlo por ahí en su agenda. Es el primero que ya nos está dando tintes hacia el 2025. El primer planeta pequeñito que nos está dando ya tintes hacia el 2025. Venus en acuario no va a retrogradar. Es una estadía de tres semanas del 7 de diciembre hasta el 2 de enero del 2025. Y es un aspecto en el cual Venus ingresando en acuario endulza a mis amigos fijos. Tauro, Leo, Scorpio y Acuario se ponen sobre la mesa asuntos del amor, asuntos de dinero. Y pues Venus ingresando en acuario afecta positivamente a mis amigos de aire. Géminis, Leo, Acuario viene el amor, viene el disfrute para ustedes. Y en segundo término para mis amigos de fuego, Aries, Leo, Sagitario también nos aspecta positivamente el tema del amor y el tema del dinero. Venus luego luego ingresando en acuario. ¿Qué es lo que pasa? Se encuentra con Plutón y se une a Plutón a los cero grados. Este es un aspecto muy interesante, pero muy intenso. Nos da pasión, intensidad, tomar decisiones extremas en el amor y en el dinero. Nos está poniendo realmente a tono con una decisión muy fuerte, muy intensa que se tiene que tomar para mis amigos fijos. Tauro, Leo, Scorpio y Acuario es, por ejemplo, para mis amigos de los primeros cinco grados del primer decanato, o sea, de los cero a los cinco grados de Tauro, Leo, Scorpio y Acuario. Tomar una decisión importantísima de quedarte o no en una relación, de dar un paso más serio hacia una relación, de cortar definitivamente los lazos en una relación, de reestructurar una relación también y no solamente una relación amorosa, sino una relación de trabajo, una relación con socio, una relación de familia. Entonces realmente estamos poniéndonos a pensar si queremos o no queremos estar en una relación, si queremos dar un paso más importante en cualquier negociación o en cualquier relación seria y también en temas de dinero. O sea, realmente es ponernos a pensar que hay que ponernos límites en el tema financiero, que hay que pagar deudas, que hay que cobrar lo que nos deben, que hay que ser bastante claros en el tema financiero. Con esta conjunción de Venus a Plutón en Acuario, como está iniciándose a los cero grados, es un aspecto muy fuerte, muy intenso. Siempre que un planeta pasa por los cero grados es un grado crítico, los cero grados y los 29 grados es igual, son grados críticos, los cero grados son grados de inicio, es un grado en donde estamos iniciando un ciclo. Por lo tanto, Venus conjuntando a Plutón, estamos iniciando un ciclo de depuración y de reestructuración en el tema amoroso y sentimental para mis amigos fijos, Tauro, Leo, Scorpio y Acuario. Así es que pues solamente se los dejo ahí sobre la mesa para que lo piensen. Y este sábado Sol en Sagitario está haciendo oposición a Júpiter en Géminis. Ya le dio la revolcada a Saturno, ya tuviste que tomar una decisión seria, madura, responsable, ya tuviste que tomar el toro por los cuernos y enfrentar una situación de responsabilidad. Eso ya pasó a mediados de semana. Ya el fin de semana está bastante ya fluido, ya bastante tranquilo para mis amigos mutables, Pisces, Virgo, Sagitario y Géminis. Está muy bien que primero venga Saturno y luego venga Júpiter, porque Saturno te simbra, Saturno te pone contra la pared. Pero Júpiter viene y te da la palmadita de ay no pasa nada, ya pasamos lo peor, ahora sí a disfrutar, ahora sí vamos a un picnic, a un viaje, vamos a explorar nuevas oportunidades. O sea, el Sol oponiéndose a Júpiter realmente nos da una nueva perspectiva, nos amplía el panorama, nos da optimismo, vitalidad, energía, fuerza, determinación. Nos da un panorama muy distinto de cómo nos lo da la cuadratura Saturno, porque Saturno nos cierra, nos constriñe, nos pone sobre la pared y nos dice, hey, tienes que tomar una decisión clara, sí o sí ya. Y Júpiter, pues te da un panorama tan amplio, te da un optimismo tan desbordado que te permite recuperarte de esa fuerte tensión que vino a mediados de semana con la cuadratura Saturno. Entonces está muy bien cerrar la semana con una oposición a Júpiter porque te permite recuperar toda esa buena energía, ese optimismo que tal vez te quitó Saturno. Así es como están actuando ahora en esta semana los grandes señores del cielo con Sol Sagitariano. Solo poniéndose a Júpiter en Géminis, pues es el sábado, el domingo, tomar un curso, un taller, asistir a una conferencia, leer un libro que te ayude a expandir tus horizontes, a expander tu área intelectual también. Y cerramos este sábado con Neptuno despertando directo a adquirir las ofertas del mes de diciembre. Ya estamos terminando el año, así es que regalen conocimiento, es lo mejor que pueden hacer por sus seres queridos. Adquieran el paquete de lectura de tránsitos planetarios y retorno solar al 50 por ciento de descuento. Si tú quieres prepararte para enfrentar el año 2025, no hay mejor herramienta que una lectura de tránsitos planetarios y que una lectura de retorno solar es lo mejor para saber cómo enfrentar la energía de los astros en este año. Los astro tips que les doy son sumamente personalizados. Este tipo de lectura va sobre su carta natal, así es que aprovechen la oportunidad de adquirir este dos por uno o que es lo mismo 50 por ciento de descuento. Adquieres el tuyo, por supuesto para ti y el otro te sale gratis para alguno de tus seres queridos. Este esta oferta de lectura de tránsitos planetarios y retorno solar al 50 por ciento de descuento es para todos, para los 12 signos solares o ascendentes, únicamente por este mes de diciembre. Y vamos hacia la oferta del paquete de lectura de carta natal kármica y psicológica al 40 por ciento de descuento también para los 12 signos solares o ascendentes. Regalar una carta natal, una carta natal kármico psicológica es lo mejor que puedes hacer por tus seres queridos para darles un mapa de vida, para darles una orientación clara de sus habilidades, de su experiencia de vida, para saber cómo enfrentar los desafíos que se presentan a lo largo de su vida. Una lectura de carta natal es la mejor herramienta y es la inversión que te reditúa para toda la vida. Siempre le vas a encontrar jugo a tu carta natal porque es un proceso de crecimiento. Siempre vamos a crecer con nuestra carta natal. Por lo tanto, los 20 nos van a ir cayendo mucho más claros conforme vayamos avanzando en nuestro camino de vida. Así es que te invito a adquirir este 40 por ciento de descuento y vamos a ver el pronóstico astrológico para mis amigos en este año 2025 para tu signo solar o ascendente. Este pronóstico astrológico es general, es para todos los signos solares o ascendentes, no va sobre tu carta natal. Es una guía si tú no tienes la oportunidad de adquirir una lectura de tránsitos o retorno solar. Esta es una buena opción y te doy el gráfico de aspectos astrológicos de regalo. Este pronóstico astrológico está al 50 por ciento de descuento para ustedes que son suscriptores de mis redes sociales. Es una opción muy buena porque te explico cómo te va a ir en el año 2025 en cuestiones de salud, dinero, amor y otros temas importantes para tu signo solar o ascendente. Así es que aprovechen esta oferta también que está al dos por uno en tu pronóstico astrológico 2025. Neptuno despierta de su retrogradación, se vuelve directo a los 27 grados de Pisces. Neptuno ya está cerrando el ciclo en el signo de Pisces, mis amigos. Neptuno ya va a pasar a Aries, pero va a ser por un breve periodo de tiempo. Neptuno se regresa a Pisces en este año 2025 y pues va a tocar el grado 27 a mediados del año 2025. Entonces asuntos que estamos experimentando en diciembre con respecto a Neptuno en Pisces los vamos a volver a experimentar a mediados del año 2025. Neptuno pues ya está tocando grado 27, 28, 29 de aquí a mayo que cambia hacia el signo de Aries. Estamos despidiendo, entre comillas despidiendo, porque regresa Neptuno a Pisces. Pero pues se podría decir que ya estamos despidiendo al signo de Pisces, una era de Neptuno en Pisces. La vamos a estar despidiendo en estos cinco meses. Neptuno a los 27 grados de Pisces pues afecta a los signos mutables Pisces, Virgo, Sagitario y Géminis del último decanato, principalmente de los últimos cinco grados, de los 25 hacia los 29 grados. Neptuno despertando directo pues nos está ayudando a despertar la intuición, la sensibilidad, la necesidad de conocimiento espiritual, también de conectar más profundamente con un tema espiritual. Pasamos hacia el domingo 8 mis amigos, vamos a cerrar semana, vamos hacia allá. Gracias.